¿Y qué ha cosechado de todo lo que tiene en su casa? Lechuga, selga, perejil, son los más comunes. ¿Y qué es lo mejor? ¿Cuál es la técnica mejor para tener mucha lechuga, buena lechuga y buen perejil? Abonar bien la tierra, con todo lo que uno vio, las cáscaras, todos los residuos, uno lo va juntando, va haciendo un combo y ahí abona la tierra. ¿Y qué es lo más grande que ha sacado? ¿Un zapallo? Yo tengo un zapallo aproximadamente de 15 kilos ahora. ¿Y ese cuánto lo va a cortar? Lo voy a cortar para mayo para hacer los locros. Ah, para hacer el locro. Sí, así que lo vamos a preparar. Lo que te dan siembra, así que, y todo consumimos. Y es que como estamos tan alejados de la ciudad, eso nos sirve, porque si no tenemos que pagar. ¿Y qué es la mejor producción, la mejor cosecha de qué? La selga, hermosa. Muy grande, la verdad que fue una muy buena cosecha. Vivo en el campo y bueno, y trabajo en él. Y bueno, y la verdad que este año tomé como iniciativa de hacer el tema de la huerta. Un poquito más grande de lo normal para consumo propio y poder venderla también. ¿Dónde la vendés? En las verdulerías, viste, hay que ofrecer y bueno, ya es como que uno se arma ya más o menos la clientela. Bueno, es una tarea que hacemos junto con el INTA desde hace muchos años también. Y bueno, la idea es que se vaya intensificando, que la gente tome conciencia. Vemos niños de 4 años, 5 años, pero también vemos grupos de familias enteras que se dedican a la huerta. Sí, bueno, la huerta es la huerta familiar, es el objetivo, la huerta que tendríamos que tener cada uno de nosotros en nuestros hogares.